a Chamorro porque sigue teniendo derivaciones esta denuncia que salpica a la Armada principalmente por facilitar supuestamente ingresos de productos de contrabando. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Es así. Y desde la Cámara Paraguaya de Supermercadistas dicen sentirse, por un lado, indignados, violados incluso en sus propios derechos y en la forma que ellos tienden de trabajar y luchar contra el contrabando. Esto era lo que decía el presidente de Capaz, o Alberto Zborovsky, quien también apuntaba, escuchen muy bien en la siguiente entrevista, a un cambio en la legislación para castigar con mayor dureza a aquellos que ingresan productos de contrabando. Escuchen. La sensación que tenemos a primera vista es de indignación. Creo que no solamente nosotros, sino toda la ciudadanía, todos los medios de prensa. No se puede tapar el sol con un dedo. Eso fue una desidia de niveles... No tengo palabras para poder describir lo que eso fue. Nosotros no vamos a tirar la toalla. Nosotros vamos a seguir luchando y peleando por esta causa. Muchas veces lo que nosotros visibilizamos no es agradable. Muchas veces lo que nosotros comentamos no es agradable en un momento, digamos, donde la formalidad está sufriendo una inflación importante. Pero vamos a seguir explicando que si de una buena vez nos pateamos el tablero y no entendemos que no podemos seguir con las mismas prácticas que tenemos hoy luchando contra el contrabando si es que queremos dar resultados diferentes. Lo que pasa es que si cambias las cabezas, ¿qué haces con el cuerpo? Entonces nosotros lo que creemos es que hay que cambiar las cabezas y el cuerpo. Y eso significa comenzar a tocar un poco el sistema. Comenzar a tocar intereses oscuros, seguramente. Complicidades, seguramente. Y más allá de los cambios de cabezas que, obviamente, uno como responsable de una institución pudo haber sido sorprendido, digamos, en lo que uno de tus funcionarios hizo, uno como cabeza es el dueño de los resultados. Eso es lo que tenemos que entender. El responsable máximo de la organización es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, dicho esto, sí, no tengas dudas que hay que hacer no solo cambio de cabeza, sino de más abajo también. Bueno, nosotros hoy estamos prácticamente en la finalización de la construcción de una nueva ley que va a ser un antes y un después en la lucha contra el contrabando. ¿Por qué? Porque contrabandistas van a ver siempre, como violadores, ladrones, asesinos. El tema es abordar la manera en que se castiga. Hoy en día todos los delitos se castigan menos el contrabando. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Seguir nomás haciendo porque no pasa nada. Y mientras tanto, la formalidad no puede pegar un salto de calidad. Nosotros no podemos estar contratándole a esas personas que están trabajando ahí porque no podemos crecer. Esta ley está, digamos, en sus tramos finales y lo que va a permitir es que los que venden contrabando se les van a cerrar los negocios. Chicos, medianos, grandes, enormes, nadie se tiene que salvar. Nosotros es capaz uno le vamos a apañar a nadie. Sea socio, no sea socio, sea, quiera venderse como formal y no es formal, a nadie no le vamos a apañar. Bueno, es lo que de alguna manera ya manifiestan y un adelanto de lo que va a ser la postura y el pronunciamiento que van a hacer mañana junto a diferentes sectores. Hacemos una breve pausa. En un instante estamos de vuelta.